¿Estamos de acuerdo o no? ¡Sí! Todo es muy normal, la quita que viene Todo es muy normal, todo encaja perfectamente Una maravita muy bien Todo está alegría, felicidad Todo está muy normal Ya no jodan más Ya no jodan más Ya no jodan más Ya no jodan más Porque todo está muy normal Todo está muy normal Todo está muy normal ¡No jodan más! ¡No jodan más! En Dialogando con Latinoamérica En Radio Roma Futura Era el grupo venezolano Desorden público Y el tema Si van a seguir robando Cámbiennos los ladrones Y ahora nos vamos al aeropuerto de Maiketí A tomar el avión ¡Dale! ¡No jodan más! ¡No jodan más! ¡No jodan más! ¡No jodan más! Y llegamos a Managua, capital de Nicaragua. Son las 19.14, mientras que en Roma son las 2.14, pero ya del jueves 29. Aquí en Managua hace 29 grados y el cielo está parcialmente nublado. Vamos con la noticia de Nicaragua. Piden a CELAC de debatir los impactos del canal de Nicaragua. Un grupo de 24 organizaciones nicaragüenses pidieron ayer a CELAC, o sea, la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se celebra esta vez en San José de Costa Rica, incluir en su agenda el tema del proyecto de construcción del canal de Nicaragua, que calificaron como una entrega de soberanía. Organizaciones de defensa de los derechos humanos, ambientalistas y políticas entregaron una carta dirigida a los 33 gobernantes en la que alertan sobre un posible grave impacto social y ambiental del proyecto. Queremos que los presidentes se den cuenta que hay irregularidades que ha cometido el gobierno nicaragüense. No nos oponemos al desarrollo que pueda impulsar el progreso del país, pero el problema es que no hay un estudio serio del impacto ambiental ni de viabilidad económica, afirmó el dirigente. La carta distribuida a la prensa señala que el contrato firmado por el gobierno de Nicaragua con una compañía de Hong Kong para la construcción del canal entrega los recursos naturales más valiosos del país, así como soberanía administrativa, judicial, laboral, fiscal y financiera, incluyendo también parte de las reservas del Banco Central otorgadas como garantía. Y ahora escuchamos al grupo nicaragüense Cuneta Machine Music y el tema entre ritmos y palmera. ¡Vamos! ¡Vamos! Entre ritmos y palmeras baila la mujer costeña, Entre ritmos y palmeras baila la mujer costeña, Este ritmo que enamora, este ritmo que emociona, Este ritmo que enamora, este ritmo que emociona. Báilame el ritmo de cumbia negra porque con esto todo se alegra, Báilame el ritmo de cumbia negra porque con esto todo se alegra. Báilame el ritmo de cumbia negra porque con esto todo se alegra. Báilame el ritmo de cumbia negra porque con esto todo se alegra, Báilame el ritmo de cumbia negra porque con esto todo se alegra. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!